No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. Tengo miedo de que se enamore, porque ese beso no fue profesional. A ver, entonces dices que la besaste de verdad. ¿Cómo lo besaste? ¡Muéstramelo! ¡Dios! Una persona enamorada besa así. ¿Bien? No puedes pasar así si no estás enamorada. Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!